La de la cabina burra rindirin Yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me arrepenté, yo me arrepenté Mi coda de chocolate Tu vas a un chocolate landera de rindirin Yo me arrepentaba, yo me arrepenté Yo me arrepentía, yo me arrepentía Yo me arrepentía, yo me arrepentía Su molinillo es su amante María María, me tengo conocido Que el chocolate tuyo se lo están condenando María, María, me va a estar corriendo Que el chocolate tuyo se lo están condenando En un talero lejos Yo me lamentaba, yo me lamenté Yo me chucho en esto, yo me lo piqué Que el chocolate tuyo se lo están condenando Y el niño que se habla con la vida Yo me lamentaba, yo me lamenté Yo me chucho en esto, yo me lo piqué Los pañales son gollados María, María, me va a estar corriendo Que el chocolate tuyo se lo están condenando María, María, me va a estar corriendo Que el chocolate tuyo se lo están condenando María, María, me va a estar corriendo Que el chocolate tuyo se lo están condenando María, María, me va a estar corriendo Que el chocolate tuyo se lo están condenando María, María, me va a estar corriendo María, María, me va a estar corriendo Que el chocolate tuyo se lo están condenando Gracias.